Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Me iré a la puerta y te encoderé Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marechaba Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que con continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alemán Y pensaré que te quise Como a nadie amé de la vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blanegas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alemán Y pensaré que te quise Como a nadie amé de la vida Puse un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blanegas Puse un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blanegas Rosas blanegas Gracias por ver el video